Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Las informaciones que han sido noticia hasta este momento. Varían coerción a garantía económica y presentación periódica Alexis Villalona, acusado de agredir a Santa Arias. Diecisiete dominicanos fueron repatriados de Ucrania. El presidente Abinader reafirma su apoyo al aborto en las tres causales. En las globales, Biden decide prohibir las importaciones de petróleo ruso. En espectáculos, preventa de boletas para segunda noche de Bad Bunny concluye exitosamente. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal web y síganos en nuestras redes sociales. Felicitamos este 8 de marzo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Gracias por ser cada día mejor.